Yo Fresh, te produzo, this is the GMX MDS, ya yo no tengo corazón, MDS, no quiero más complicación Yo te vendí un sueño tranquila, y yo no soy tu creación Tú más que yo sería capaz, de enamorarme así nada más Yo no estoy pa' atrás, más bonita que va, tu bandida y yo bandido, y ese tiro me va Tú me quema y yo te quema y estamos felices los cuatro, y nadie sale de nada Tú te revolcaste con el otro, yo le doy el don a la otra, nadie sale de nada Tú me quema y yo te quema y estamos felices los cuatro, y nadie sale de nada Tú te revolcaste con el otro, yo le doy el don a la otra, nadie sale de nada No me hable en ese fiel porque eso es peligroso Si te meto mente el final será doloroso Así es como la vida me la gozo Doggy doggy dog, a.k.a. el pulgoso Entregando el corazón, yo fui de los primeros Regalando poemas los 14 de febrero Pero me di cuenta que no sirve de nada Cuando pierdes al 90 por una mala jugada Y yo soy un no semeante Tú quieres jugarla por si acaso pico alante Las cosas cambiaron, ya no son como antes Me quito el título de novio y me pongo el diamante Tú me puedes quemar si ya yo te he quemado Y nadie sale venao Yo estoy claro en lo que haces mami y tú también Así que déjalo, se lo saurao Tú me puedes quemar si ya yo te he quemado Y nadie sale venao Yo estoy claro en lo que haces mami y tú también Así que déjalo, se lo saurao En el barrio está corriendo una cinta Que te ven con otro por ahí en cinta Los freneticentes están quemando Pero no saben que a otra la estoy matando Y a Miguel también Pero no están dando cuenta porque yo sí se mueve Así que para el bochincheo te la meto en las cien Que después no lo van a reconocer Yo no sé de nao Yo te hablo clarao Yo la quemé primero Si yo no cargo los cuernos Tú me quemas, yo te quemas Estamos felices los cuatro Y nadie sale bien Tú querés volcarte conmigo Yo le di el don a la otra Nadie sale bien Dije que tú me quemas, yo te quemas Estamos felices los cuatro Y nadie sale bien Tú querés volcarte conmigo Yo le di el don a la otra Nadie sale bien Por eso que yo prefiero Querer con la mente porque Cuando tú quieres comer el corazón Se deforma el patacón Fucked up son Nah man Fresh el productor Dije que tú me quemas D.R. B.T.Y. en conexión, baby Yo Adrián Jax Sparrows DJ Joe Uno Vascoa Flamestop Music Scared and Cru Gallery Music Estamos en otro nivel musical No tienes que respetar Brotherhood Fable 7